No pensé que fueras a contestarme. ¿Quién va a meter las llaves de mi mamá en un frasco de galletas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué llamas, mamita? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Dalia. El especialista ya confirmó el diagnóstico. Tengo Alzheimer. Ya no sabía dónde tengo la cabeza. Gracias. Gracias por ver el video.